Ustedes van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza. Yo si te pego en la pera, te quiero hablar, es en serio este güey, tú no eres tan accesable, aunque venga de Ghost Name. ¿Escucharon al pendejo? Es espectral, hijo de su puta madre viejo. Para aprender tienes que hablar y para hablar tienes que pensar. ¡Pero la verdad no puede contigo! ¡Váyanse a la verga porque yo lo complico! Me hablan que soy viejo, no sé para qué vino. El vino me lo como en esa calle, en un restaurante. Yo soy el vino, compadre, en esta te corto la carne. Dice como como Colocón, entonces yo soy como Lobo. Yo soy fuego en la competición, puras mamadas, la neta que lo apago. Ya vieron de la salada, aquí tenemos al chango. Salabas, somos mexicanos. Eres un pendejo, no estamos en Argentina, mi hermano. Se me calla, aquí se dice chafa o falla. A la verga, yo creo que es una falla. A la verga y te la comes, aunque vengas a que es en serio, brother. Entonces la verdad, ¿qué me dice esta puta? Yo tengo más putas barras que la prisión y esta paluca. Primero le citan y luego piensen. En 3, 2, 1... 4 por 4, 3 vueltas nada más. ¡Pico! ¡No mames culero! ¡No la pegarán! ¡No la estamos pasando a gusto, gente! ¡Muchan go huevos, por favor! ¡Muchan go huevos, por favor! Con una mano arriba cuando comience el beat. No los quiero de piches amargados a ninguno. ¡Ok! ¡Échame ese beat! ¡Narbics, por favor! ¡Ok! Un buen beat, un buen beat, hay que aprovecharlo todos, una manita arriba a todos, una manita arriba a todos, todos y todos, hay que mandarle la buena en el día a todos estos putos, para que vean que ver dentro de este video. ¡Ey, ey, 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 sé, y a la gente 3, 2, 1, verso. Yo bro, te lo juro que no me sacas de réplica, porque la verdad que soy yo que gané con técnicas, entonces mis rimas son ineditas, hasta parece la central, pura réplica sintética. Pero no me trajiste nada, ya vieron al muñeco que traigo en la grada, se mueve como mi perra, te voy a aventar billetes para que le sigas mierda. 3, 2, 1, Río Y raperos si me la vas a pelar A ver cabrona que no me vengas a gritar Porque la puta en la batalla la tienen que parar Tú eres el que se mete a las putas del gente 3, 2, 1, Río Se acaba de reflejar ¿A poco en usted no ha jugado eso, carnal? Entonces, ¿por qué me la viene a gritar? Pincha pendejo, primero pongas a improvisar Estoy improvisando, entonces no sé qué estás haciendo Si yo hablando, claro que yo he ido a GTA Pero yo me pongo a jugar y este se pone a putear Porque soy un satánico, quiero matar gente Como a este adversario ¿A poco crees que yo leo el diario? ¡Aplausos a ti! ¡Tienes razón! ¡Batallón, batallón! ¡Ya no hay réplicas! ¡Por favor! ¡Aquí está el ganador! ¡Una cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo llevó!